Vamos a bailar, escucha El tema se llama la cumbia singular, que llore bonito, que suene perrón y aquí con Puebla Y las cumbias letales Vamos a bailar Vamos a bailar, se llama la cumbia singular, sabrosa Chavo ruso, la gente de Villa Alta, Tlaxcala, esta noche de corazón Como dice, como dice, los hermanos de Herrera, sonido Caricia Esta noche ya llegó mi canal el famoso Totopo Y todos los amantes de Forever, mi banda cariciera, la banda de Gugotzingo El cumbiazo de bienvenida Para mi ganamiento topo, esa rocha de corazón ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí compadre! Esta noche no sé compañer, vamos a un expert ¡Sí señor! ¡Toda la gente desde San Andiás, Tocoyotla! ¡Échame la diuna, me echa el anillo! ¡Vamos a bailar en España, Reyes, en Egipto, Parabones! ¡Vamos a la banda de San Juanito, Tiaquismanal, que organización 5 de mayo! ¡Siempre los mejores, el famoso Churros Forebe! ¡Mi carnaval, el guá! ¡Sá, sá, sá! ¡Qué sabor! Para el famoso Lucio, el Richard, el chaparro, Marcos, ya va loco El Pedro Olivos, el famoso pollo vikingo, chamaquito, dale El tinito y el famoso Humberto, por las 5 de mayo de corazón ¡Que baile mi comadre Susi, y el Caimito, y la famosa Adri! ¡Chica sensación! ¡Sá, sá, sá! ¡Qué sabor! ¡Vamos a darle bonito! Esta noche, saludos para la gente del sonido Fander Y su hermosa Xochitl ¡Qué corazón para la famosa estaquería! ¡Estelita de Guajor 5! ¡Dicen! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Una, dos y tres! Esta noche decimos 3, 2, 1 Como la raza loca, escuadrón y sin uno Ahí está la banda de San Miguelito Papasla Su compadre Sara, raza loca, hoy con el sonido Caricia Me ganaron el Power y el Pachuco, el famoso Pacheco El Squash, los primos Luigi y todos los que faltaron Caricieros de corazón ¡Vamos a dicen! ¡Caricieros de corazón! ¡Venga, que sabor! ¡Cum, cum, cum! ¡Ajá! Se llama la cumbia singular Que suena bonito, perrón y sabroso ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Caricieros de las chuntotas de corazón! ¡Oye, escucha que esa voz! Saque la bote y el perigo que ya llegó el barrio más matito Toda la organización, la CFG Los locos, terraza loca La banda de Portesquímica, nada del tónder Malvamoso Adorce y el payaso Chucky Ardilla El famoso Kelvin Grigachuy y el gasperranta La torra, el gotorro y el gollito Vela mi compadre neto ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Cum, cum, cum, ya! Y el de borracho Aguas con esa ¡Madre, chica, sensación! Ya nos acompaña mi canal Y chiquilito, chavos, forever Toda la nicomanía ¡Plus! El famoso Marcos Susi, Caimito, malditos, kipis El famoso Gustavo y la realización de las tres cruces ¡Eh! ¡Y sal! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar, que sabor! Una copa en la mano, un cigarro en la boca Todo el barrio de San Bena, la raza loca Para el pillo Cholo, mi compadre Ferchio El negro, dedo y llantero Para el rap, amor, el talibán, el pedro y Beto El mamá, el sudo, un bol Tachi, escuadrones, desde Piojuma, la Galarza La banda de San Miguel Papasla Primo, 3, el barrio 13 Cuervos, locos, tristes, payaso La banda de San Miguel Papasla Esta noche, mi carnaval, el casquito, el famoso Power Escuadrosotes de San Juanito Calmeca El famoso Chochen y el poseído La pata de Tijuana Para mi carnaval, el cholo, la banda de San Perna Cum, 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 cumbia Dice, dice En esta noche, para mi carnaval, el vampiro La banda del MV, su gran amor, Almita La cabrón Vamos a bailar, como dice Esta noche, mi corazón Ya nos acompaña, ya presente Alondrita, la banda de San Pedrito El chico, el chico, el chico, se va Rica cumbia para gozar Se va la rola Namás y caballeros, la cumbia singular